¿El Balón de Oro 2021 es para? Todavía no lo sabemos, pero de acuerdo a la prensa de los cuatro rincones del mundo, este año Lionel Messi será coronado con el Balón de Oro. Incluso la cadena portuguesa de radiodifusión RTP afirmó que France Football ya le comentó a Lionel Messi que será el próximo ganador. Sería su séptimo premio desde que comenzó su carrera. Serán siete más que los que tiene el resto de los nominados, excepto por CR7, quien ya tiene cinco, y Modric. Pero, al ganar su séptimo Balón de Oro, Messi quedaría muy por delante de sus rivales. Entonces, ¿se lo merece el argentino? Para explicar esta potencial coronación, podemos darle crédito a la victoria del albiceleste en la Copa América. Una competencia en donde la pulga brilló y en la cual le permitió a su país ganar un trofeo importante. Mientras que a nivel clubes, Lionel Messi tampoco lo hizo tan mal en el Barça. Fue el máximo goleador de la liga con 30 goles. Como un extra, el Barcelona ganó la Copa del Rey. Sin embargo, Messi no se destacó en el PSG, lo que deja algunas dudas sobre si realmente lo va a ganar. Pero, vamos a arruinar un poquito la fiesta, ya que nada se decidió todavía. En primer lugar, porque RTP no es considerada la fuente más confiable del mundo. Después, porque el editor en jefe de France Football negó completamente el rumor de que a Messi le hayan contado sobre su triunfo. Al ganador se le dice normalmente unas dos semanas antes. Existen solo tres o cuatro personas que saben quién es el ganador. Ya veo, ya veo. Así que a lo mejor Messi no lo sabe. Pero, no negó que Messi sea el ganador. Bien, dejemos de lado los rumores. El 27 de noviembre finalmente conoceremos al ganador del Balón de Oro 2021. Así que, para vos, ¿quién será? Robert Lewandowski, Karim Benzema, Lionel Messi. Mientras esperamos por descubrirlo, vamos a visitar al PSG, ya que hay más noticias y las cosas no parecen estar yendo muy bien. El sábado por la noche, Messi no jugó contra el Bordeaux. Bueno, sí, para mañana no estará disponible con el equipo. Y veremos si va a viajar, por supuesto, a la selección. Es un compromiso internacional. Esperemos que pueda estar disponible para jugar en la selección y que pueda volver en las mejores condiciones. Así que acá lo tenés a Pochettino diciéndonos que Messi, efectivamente, no estará disponible para jugar con el PSG. Pero que igual va a viajar a Argentina para jugar con la selección. Leonardo, el director deportivo del PSG, parece estar un poco más molesto que él. Esto fue lo que dijo en una columna para Le Parisien. No estamos de acuerdo en dejarlo ir a jugar para el seleccionado nacional. Es un jugador que, para nosotros, no está en un buen estado físico. Y todavía se encuentra en un proceso de recuperación. Lionel Messi tiene problemas en su rodilla y los tendones isquiotibiales. Hasta fue a recibir tratamiento en una clínica que conoce bien de Madrid. Cosa que, ya sabes, si viste la noticia del viernes. La inflamación de su rodilla izquierda podría deberse a su choque con Jerome Boateng cuando el PSG jugó contra el Lyon el 19 de septiembre. En todo caso, el entrenador del seleccionado nacional quiere a la pulga para jugar contra Brasil y Uruguay. Leo Messi es una pieza fundamental en el equipo de Scaloni. Juegue o no juegue, él siempre quiere estar en la convocatoria. Y Argentina está muy cerca de clasificar al próximo mundial. Si querés un consejo de un profesional a otro, no le exijas mucho a tu rodilla, Messi. Así que, ¿tiene razón Leonardo en estar molesto con Argentina? Contanos qué pensás en los comentarios.